Altavoz Fest Internacional tendrá un nuevo escenario, la cancha cincuentenario se unirá con el Parque Norte para vivir una experiencia musical expandida. Un espacio para parchar con amigos, conocer nuevas personas, disfrutar de espacios de bienestar, zona de picnic, un escenario de música electrónica, activaciones de marcas, zona de comidas y mucho más. ¿Estás listo? Juntos haremos de esta edición 19 del festival una experiencia memorable. En Altavoz Fest, todos somos uno, nos mueve la cultura.